Hola Es solo una noche eterna chiquitita El aplauso para mi camarada Hola 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 Y baila en la bolita vamos con Patillos Morales Vamos a los baños viejo Y remane esta copa nozita Compa Bernini Compa Bernini Compa Bernini A la silla viejo Que siguen moviendo el boli Compa Bernini La silla viejo Y cantare el sonio de los mamás Todus lo conoces Con Lamos de la chona Todus lo conoces Con Lamos de la chona Su marido dice Que siguen en ches en rodella Que arremobras ailes Se compre la botella La gente la mira y la empieza a gritar Ramos, Ramos, Chona, nadie te puede igualar Ramos, Ramos, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La gente la mira y la chona, para estar con la lista La gente la mira y la gente le grita Arriba yo Y el juez 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 Y el juez